Comer a pedazos Partes de tu cuerpo Libre sin mi ausencia Mi cuerpo no alcanza Para sostener Este derrame Y es el preciso momento En que me condiciona Lo humano de obtenerte Lo invisible que odia oscura La humedad de tu cuerpo Son símbolos de vida Oscila en tus brazos Toda mi ternura Y atravesar nos deja Secuelas que odan formar Jadear y apretar los dientes La sed es tu existencia Hoy Hoy Y hay otro lenguaje acá Para juntos habitarnos Música 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 Música